Música Hola que tal como están bienvenidos a su canal El Mundo Mágico de Maritza Y el día de hoy pues les traigo unas compritas en prichos La verdad es que son poquitas porque solamente iba de rápido y como que no me detuve mucho tiempo Así es que lo primero que les voy a mostrar es esta bolsita que compré de Hello Kitty En un video pasado ya les había mostrado una pero la otra era más grande o es más grande Y esta es más pequeñita por la parte de aquí adentro trae un botoncito Para que la puedas atorar y no se salgan tus cosas Así es que esta me viene bien para cuando traigo menos cosas Y me gustó bastante Y también compré este set de corta uñas con una limita En el momento en que lo compré lo necesitaba de urgencia Pero al final ya no lo ocupé Así que pues lo voy a guardar para cualquier ocasión que se pueda presentar O pues igual hasta para un regalito no sé pues no tengo niños ni niñas Así es que vamos a ver para que lo voy a estar ocupando También estas plumas que compré de la colección de llamas Son... bueno pues como pueden ver está todavía cerrado Voy a abrirlo para ver de que color pintan Como pueden ver por la parte de afuera son moradas con rosita Esta de acá arriba no trae gorrito Luego esta de acá trae Las tres pintan me parece en tono negro Aquí está una en negro Sí yo creo que estas también pintan en tono negro Sí también Y bueno para rápido Ahí está Las tres pintan en tono negro Las tres por 17.90 Porque todavía en Prichos de Valle de Chalco A mi las cosas me salen en 17.90 Aún todavía están Y ahorita ya hay muchas cosas de navidad Que ya están a 11 pesos También de la colección de llamas compré esta cinta Con glitter o glitter Esta también muy bonita me gustó Estas ya las había visto Que las había sacado esta Laura Landia en su canal Y esta es como color azulita No se distingue mucho Como que la cámara no le hace mucha justicia Pero esta es en color como azul o algo así Está súper bonita Y pues sí se siente que Que trae bastante pegamento Trae bastante también Porque las otras que han sacado Como que traen muy poquito Y esta sí Sí me gustó Y también compré esta En este color moradito Ya no me acordaba que había comprado dos Entonces también esta está súper bonita No se le cae el glitter O el glitter Como le llamen No se cae Y pues también me gustó bastante Todavía hay varias Como les digo una vez más Todo me ha salido en el momento A $17.90 Y también compré De esta colección Compré estos marcatextos Que también me gustaron bastante Son como los pasados Que han estado sacando Que bueno que he sacado En otras colecciones Estos me disculpan Que no los voy a abrir Porque estos los voy a regalar Así es que Bueno por el momento Pues se van a quedar así Por la parte de aquí arriba Pues al parecer Trae uno en rosa Y pues yo supongo Que este Es marca verde O algo así Y pues a mí me gustó bastante Solamente que como les digo Este lo voy a regalar Y por eso no lo puedo abrir Pero yo espero Que si a ustedes les gusta Pues lo encuentren Bueno y En bodega ahorrera Compré este paquete De servilletas Que me parecieron Súper bonitas Trae 20 servilletas Y me costaron $20 pesos Creo que me parece Que es de la marca De las otras servilletas Que les mostré En un video pasado Voy a sacar una Para que la vean Están muy bonitas Miren es así La verdad a mí me gustaron Bastante Hasta para utilizarlas Como mantel Pero pues obviamente La servilleta es muy delgada No es muy delgada Pero pues no creo Que serviría Para mantel A menos que le pusiéramos Alguna protección O algo así Se vería muy bonita A mí me encantaron Estas Y pues Aprovechando que Bueno Ahora que estuve De vacaciones Allá en Hidalgo En Real del Monte Pues no compré Muchas cosas En realidad Compré unas plumas Porque ya saben Para la colección Me las dieron Aquí en esta Bolsita pequeña Y compré Esta Como en forma De guitarrita Que la verdad Está súper bonita Había de varios colores Pero pues a mí Me gustó más Esta azul Con amarillo Había rosa Con lila Bueno Diferentes Pero en este Diferentes colores Pero en esta forma Y pues las puntas Es punto fino De esas que Este Saca prichos también Para que se den una idea Y también Todas pintan En color negro Todas las que les voy a mostrar También así Es como Tinta de gel O algo así Bueno Compré esta En forma de guitarrita Voy a hacer para acá Tras esto Compré esta Que es una luna Y un unicornio Que también me pareció Súper bonita Igual Este Pinta en tono negro Esta De donita Que es en color Es de chocolate Podría decirse Igual Es de punto fino Compré también Esta Que es de la pantera Rosa Pero Pues aquí es pantera Lila También había pantera En color rosa Pero a mi me gustó Más este tono Y compré también Esta Como en forma De heladito Con sus orejitas De conejo En color rosa Pero pues igual Como les digo Todas pintan En color negro Solamente Bueno Quise Cambiarle de color Porque pues ya me había traído Dos azules Y estos dos colores Y bueno Para traerme otro diferente Pues compré Esta en color rosita Pero también está Muy bonita Bueno a mi me gustó Y había súper Bastantes Pero bueno Decí comprar esta Y ya pues Por mi casa Compré Estas dos Una en forma De muñeco de nieve Y otra En gorrito de santa Acá trae su estrellita Y las dos también pintan En color negro Igual Con su puntita fina Pero Pues ya Este Para la colección Así es que Por ahí me estaban pidiendo Que hicieran una colección De todas las Plumas o bolígrafos Que tengo Así es que voy a tratar de Ahí voy a tratar de hacerles El tiempo Ahorita que este Que ya van a estar pasando Todo esto De las fechas Navideñas Y todo eso Voy a tratar de ya Subirles más videos Porque pues ya saben Pues ahora me tocó Salir a pasear Y bueno No hay que desaprovechar Las oportunidades Que Dios nos da Así es que bueno Pues esto sería todo Por el día de hoy Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta el final Y pues deseo Que hayan pasado Una excelente navidad Y pues que el año nuevo Que viene Lo reciban Con muchas bendiciones Así es que nos vemos Hasta un próximo video Que estén todos Muy pero muy bien Bye Bye